se las van a medir y don Armando hola como estan bienvenidos sean a un nuevo react ya andamos en modo señora ya andamos en modo lavadero porque toca reaccionar al capítulo 3 y 4 de Betty la Fea y ya me urge y ya a mi si me esta gustando no es perfecta pero vamos viendo dijo el ciego vamos a darle una vez ya llego de Black Mirror esta niña que se llama Camila ojalá neta ojalá haya algo que le pase a Camila para que me la bajen esta muy subidita culpo a los Mendoza Valencia porque esta subidita los Pinzón Solano no lo hubieran permitido uff ya dejó de leer una humedad ya se cambió la ropa ya no es la misma ahí si ahí ya la ropa se le ve mejor ya no huele a esa humedad que hablamos en el podcast uff el mejor shipeo de la historia wey pati y nicolás uff uy se me hace que si se nos va a hacer eso ese arreo se esta a punto de coserse si se la estan mamando con eso si si esta muy mamon eso que clase de Alexa es esto osea nada y en ese momento acaba de llegar ahí esta el mostre ahí esta yo andale el mostre uff mostre pinche calderón wey tiene que sufrir calderón nunca ha sufrido como me lo merece no esta de vida ah si era armando no era el hashtag si era armando no era el francés uff por fin mi Freddy se tardaron veintitantos años ok empieza el castigo a calderón y uff uff chistatelo que bonito mi Freddy andale ah no mames uff bullying bullying yo le di al chile si como ves usted estaría a kilómetros del comando uff wey si si ya con esto valió la secuela calderón la va a pagar wey la va a pagar a huevo a pinche armando wey hasta yo me estoy enamorando de don armando de nuestro veguetón como siempre de orgullosa pinche Betty y porque no me lo había contado es que estamos en el apartamento con majo anda se le va a volver a armar la doctora la doctora la doctora la doctora la doctora la doctora la ve pinche armando ya derramado en el cuerpo el tesaliano uff 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 jajaja huevo pinche di cual wey no mames que bonito wey si no no importa que esté forzado todo wey que bueno que hay secuela uff lo dijo lo dijo hija de dios hija de dios hija de dios piensa en la biblia la carita con la b a la biblia pinche mila ahi esta ahi esta otra vez ah ya se descubrió osea lo mismo de la uno uff Betty siendo Betty siempre he amado al armando celoso es una maravilla ok ya te puedo traer las ganas en orden y ir al baño si uff uff jajaja confrontación se las van a medir jajaja y don armando jajaja 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 lo hicieron jajaja que chingón uff wey 10 de 10 10 de 10 armando celoso es una joya desde que tenía celos por el francés una buena matica para el señor por favor uy no ya lo tocó ya lo tocó si tenía que ser si uff ahhh que salas que le dio armando que cagada ayyyy berta jajaja uff si hablo con beti así si ah no mames jajaja ah no mames jajaja si te voy a hacer mi flot de pero recuerden que es una mujer cantada nicolás para que no se vaya a hacer ilusiones conmigo ¿qué pasa? te roban la plata a su semilla no mames ya salió el peine uff bonita ya se puso buena la novela por favor más esposas no me gusta una mujer hola morgo como así uff 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 10 de 10 10 me gustó me gustó uff uff y vámonos con el 4 ah no ma muy bien muy bien lo dijimos en el podcast de esta semana de la moda lo que te acomoda que tenía que pasar algo muy cabrón para que este esta serie despegara y ya pasó ya pasó vamos al que sigue